Lo he titulado La magia que yo le haría a Pablo Escobar. Uy, ya que usted cuidado que si no le sale el truquito... Puede ser su último. Que da miedo, que da miedo. Bueno, esto es para ti, ahora lo abrimos, ¿vale? Esto se lo daría yo a él, pero bueno, con mucho miedo, con mucho miedo. Mira, tienes que estar así como... Sí, 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 porque a él los sobres, yo creo que a él los sobres le gustaba el tema. Y yo creo que el juego, las cartas, yo creo que a él también le interesaría que no quede ninguna. Muy bien. Solo con poquitas, va a ser con poquitas cartas. Solo con poquitas. Y si ya le gustara, ya lo haría con más. Pero de momento, para empezar, para empezar con poquitas. A ver, el rojo no era su color favorito. Tenía otro color favorito, que era el blanco. Estas cartas las he sacado antes de la imprenta, antes de que las impriman. Son como... Bueno, yo conozco a un amigo que me deja sacarlas antes de que las impriman. Y esto vamos a usarlas como planchas. ¿Planchas? Planchas de impresión. Vale. Bueno, ahora os explico. Ahora veréis, ahora veréis el... Mira, vamos a ir poniendo cara arriba, cara abajo. Mira. Vamos un poquito, cara arriba, cara abajo. Y lo más... Sí, yo creo que ya. Sí, unas poquitas y ya está. Cuatro. Y coge el... Y es el momento de que lo mires a ver si te gusta. A él le hubiera faltado imprimir sus propios billetes. Yo creo que le hubiera gustado mucho. Totalmente. Me permitió el lujo de poner tu cara. Yo lo entiendo, lo entiendo. Pues ahí quedó la paridad. Mira, vamos a... Entonces, lo que hay que hacer es calentar un poquito las planchas. Calentar un poquito. Calentar también por aquí un poquito. Y cuando está calentita, mira, 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 mira. Yo creo que esto le hubiera gustado. Eso no lo sé, si le hubiese gustado, le hubiese molestado, porque algo está usted haciendo que... Podemos intentar... Mira, 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 mira. Ahí va. Yo lo hubiera... Mira, lo que hay que hacer es poner la parte blanca contra la parte de la cara. Y poco, pero qué pasada. Poco a poco, poco a poco. Y bueno, y esto ya pues vas cogiendo... Claro, vas cogiendo... Y dólares, y dólares. Y dólares, y dólares, mira. Y más dólares, y más dólares. Yo creo que le hubiera gustado. Me hubiese gustado mucho. O sea, no me hubiera matado al minuto uno. Me hubiese contratado, le hubiese dicho, usted se queda aquí y va haciendo este truquito hasta que yo la... Incluso, mira, estas dos cerquita de ti. Cerquita de ti. Viene, 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 viene. Una para acá. Vete por ahí. Pero no puede ser, es que lo hace en la cara. Hágale. Mira, esto lo voy a hacer... Vais a oír el ruidito, el momento en que se hace el ruidito. Bueno, todavía no, todavía no, todavía no. El ruidito, el ruidito es importante. Mira. ¿Has oído el ruidito? Eso que está hecho. ¡Guau! Eso que está hecho. El ruidito es lo más importante. Mira. Todavía no, mira. Todavía no. Todavía no. Puedo hacer el ruidito aquí o lo podemos hacer aquí, mira. Más cerquita, mira. ¡Guau! Yo creo que le hubiera gustado, incluso a lo mejor, incluso, sí, hubiera podido acabar de hacer todas. Claro. Me hubiera dejado. Pero incluso sin plancha, sin plancha, fíjate. Una contra otra. Ya está. ¡Guau! ¡Guau! Incluso, fíjate. ¡Vamos! Pero bueno, bueno. ¿Tú crees que no hubiera? ¿Tú crees que? Podríamos ya, mira, un montón. ¿Todo lo lleva ya? Pues no lo sé. Y si no le hubiera gustado esto, te digo una cosa, antes de que me hubiera dicho, ¿cómo dice, cómo es eso? O sea, el plató o el plomo. El plató o el plomo. Le hubiera dicho, bueno, si no te gustan los trucos de billete no pasa nada, porque tengo otro que podemos hacer. Muchas gracias.